Y vamos a buscar a un que se convierte en la salida permanente de este equipo de Estados Unidos, aquí está el fuera de juego, que se está señalando, mientras no le den la pelota. Volver a tomar el balón y dominar el partido. Sí, pero yo en ningún momento del duelo vi seis jugadores de Canadá en una situación de ataque. Sí, o sea, la parte de Canadá la entiendo, la explicas bien, tiene que ir hacia adelante, pero México tiene que evitar que suceda, tiene que seguir con la pelota. Tom Becker, el número seis, y Samuel Vieté, que es el hombre que cuando tiene la pelota es peligroso, y aquí ya se marcó la falta. Pero primero era falta. Darla lo más lejos posible, aquí ya tenemos, se abrió la cuenta, ups, eso fue el doctor. Sí, esa era la falta original, que el árbitro no ve o no marca, y después sí marca la del medio. Pidir el balón hasta el medio campo, donde se levanta Atacora, la gana Jeffrey, la pide Pombori, arranca el número doce de los Estados Unidos, barre bien, y el corte de Atacora. Está quedándose el número dos, ¿no? Salir de esta otra, y así, llegando al minuto catorce, pues bueno, el salvador, el salvador Juan tiene lo suyo. El número diez es Alas. Los primeros instantes, pero sí, con mayor orden, con mayor inteligencia en estos primeros diez minutos al conjunto. El número seis es Alas. Eliminatorios para los Juegos Olímpicos, el centro, pero bien a Tacora. ... a Canadá y que ya hicieron daño en una ocasión, que bien va saliendo el conjunto mexicano, tocando la pelota por abajo, Javier Aquino, se puede abrir, Marco Fabián, entrando al área, Marco, el recorte. La pelota, el toque de Herrera para Fabián, pero en ese momento, debió tocar a Herrera. ... está listo, el chatón Enríquez para apoyar precisamente de esta manera, metiendo el servicio, la busca Marco Fabián, por ahí se lee. Ahí tocando la pelota, la recuperación, esta puede ser buena. Van a ser cuatro contra dos, a ver si El Salvador ahora no falla. ... no, bueno. ... para volver a estar. Aquí te digo, la pierde muy rápido, por esas limitaciones de tipo técnico, pero lo que es ubicación, fuerza, orden... Aquí no hay... ... Platini jugó con Francia, sí, de seguro. Entonces... ... recuerdo tus transmisiones, Juan, no te voy a decir que era un niñito, pero sí la recuerdo de los Juegos Olímpicos. Un equipo, un poquito reforzado, nos representaron. Y en México, en la... ... Ernesto, ahí tenemos la... ... Mister Che Ventura. Es que andar siempre con su era la p... ... también había un muchacho que... ... ellos que estaban en Estados Unidos, con su número 7... ... salvadoreño, cinco minutos rápidamente, y el 0 a 0 en el marcador, y ahí está el trabajo. ... jugando en campo contrario, pero va a buscar El Salvador. ... que llega el momento de la definición y ahí fallan, porque yo insisto, porque dirás, como esa no se presenta. Este muchacho cuando hace una magia, aquí a media cancha es lo justo. Quería cubrir la pelota y le estaban quitando. Sí, 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 sí. No, no, no puede perder. ... mejorar su fútbol y, y, pues, sobre todo, sobre todo trabajando en niveles juveniles. Las fintas y todo esto. ¡Hombre, pues ahí aprendes! Ahí viene la pelota hacia el frente. Bueno, el trabajo defensivo a los diferentes países. Claro, mucho menos la presión de Canadá. Porque, pues, no hay mayor situación en la prensa. Como aquella que fue la primera importante para ir a los Juegos Olímpicos de Alemania, en Múnich, con Manolo Manso, con Horacio Sánchez, con Manolo Borja, Rico, Trejo, Álvarez, se me escapan algunos nombres, el Pipo Blanco, saludos a Veracruz. Todos ellos trabajaron más de un año, concentraciones larguísimas en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y en el Centro de Capacitación que se había recién creado. Veanlos todos ahí, ubicaditos ahí atrás, haciendo superioridad numérica en defensiva. No, 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 no. Niin, ja ne hakoon pelaamasti, että vähän niinku oudon, että ne joutuu tuolla, ne näin kovasti on pressi. Muurinen, muuten reagoi nopeasti, sieltä on tulossa kaksi vaihtoa. Pues así la situación. Seguimos 0-0. Y ahí está el capítulo. Tulee Chenelillä pallo kuitenkin erinomaisessa paikassa. Ja Cheneli vasurilla pudottaa pallon sinne keskustaan. Ahí el ballón para atacora. Päästä palloon kiinni. Nyt lähtee Juhon Mäkelä pitkään. Sporttiin 87 minuuttia tehtaan kentällä pelattuna. Numerot 22 tässä todella kiih. Kansikas lähettää, pystyy pallon pelavas. Pelavas kyllä kevyellä jalalla pallon perään, mutta rikkoo jo näin Hakasalla tästä vapaa. Nyt on Atacora vaikeuksissa, mutta selvittää... Hyvä jatko. O'Neill lähtee haastamaan ja pistää loistavan pallon Sihbolalle. Nana lähtee Kinterelle, pelaa vahvasti. Potku kun 25 minuuttia peliä käyty. Hyvä pisto tulee O'Neillelta. Yh... 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 ...mejiko, volvii a tomar el ballon y domini al partido. Si, pero yo en ningún momento del duelo vi seis jugadores de Canadá en una situación de ataque. Si, osea, la parte de Canadá la entiendo, la explicas bien. Tiene que ir hacia adelante, pero México tiene que evitar que suceda. Claro. Tiene que... Yh... 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 ¡Gracias!